Te cuento cómo inició todo. Inició por una propuesta que inició en Twitter. Entonces se pidió un llamado en realidad a la solidaridad entre toda la gente para que aporten donaciones. Nosotros no esperamos la suma que donaron. Entonces, no va justito para los dos comedores, lo más bien. Este comedor se podría decir que entró de Yapa porque en su momento era solamente para el comedor de Caritas Felices. Claro, tal cual. Primero era para Caritas Felices y esta acá contactamos, pero de pura casualidad. Entonces, vamos, vamos a hacerlo y lo hicimos también acá. ¿Le sorprendió lo recaudado que llevan hasta ahora? La verdad que sí, totalmente sorprendidos porque nos esperamos 30 a lo sumo. ¿Cómo surge esto del CBU, de poner los datos y demás y en un momento revisar y que esté el dinero? Bueno, eso también fue otro tema porque me contactó una amiga mía porque yo vine totalmente después de todo lo que se llamó en Twitter y me preguntó si podía poner mis datos justamente para esta organización y le dije que sí. Si es para el tema de los chicos, sí. O si no, no. No era posible. ¿Cómo hicieron las compras? ¿Qué hicieron? Vi que estaban pelando mandioca anoche y que estaban también ahí hirviendo de todo. Sí, ya estaba todo hecho. Ayer le llevamos justamente, compramos las mandiocas que le llevamos para que hoy ya lo tengan todo preparado, venimos y hacíamos el asado nada más. El tema de las compras se inició el jueves, que se compró carne, se compró, bueno, las mandiocas, se compró el postre para los chicos y también artículos de limpieza, que es fundamental para que ellos ya lo tengan. ¿Sobró dinero? ¿Cómo está todo? ¿Qué es eso? ¿Qué piensan hacer también si es que sobró? Sí, sobró, sí, bastante. Y ahora justamente se está realizando también un asado en Córdoba porque también le escribieron al que organizó todo esto. Le contactaron con él y ahí ya se está organizando en Córdoba. El otro comedor, ¿cómo están? El de Caritas Felices está genial, ya marchó el asado, ya están comiendo los chicos y acá todavía estamos preparando. Un mensaje que quieras dejar para toda esa gente que aportó su granito de arena para que los chicos puedan comer un rico asado también y por qué no tener sus productos para las semanas siguientes. Claro, tal cual. Bueno, a ellos, a los que donaron, estamos totalmente agradecidos porque nosotros no esperábamos tanta ayuda, como te dije antes, y ojalá que esto siga. Eso es lo que yo espero, por lo menos. La verdad que un día que creo que va a quedar en el recuerdo para ellos porque no pudimos tener la fiestita del niño, no le pudimos juntar juguetes, cosas como siempre se hacen, pero sí esto que surgió, el asado para ellos, creo que es algo muy bueno para ellos. Como ustedes ven, todos los chicos están recontentos y hoy tuvimos 60 chicos, aparte vino padre, vino madre, que por ahí tenían chiquitos, chiquititos, no pudieron comer acá, pero sí llevaron su porción y comieron en su casa. Así que la verdad que no hay palabras para agradecer eso. ¿Cómo lo tomó todo esto de la iniciativa de que se haga un asado para los pibes? Para los pibes, sí. La verdad que les felicito a todos los chicos, no le conozco a ninguno nada más que los que están acá, pero sí felicitarle a todos los chicos porque la verdad que sigan haciendo esto. ¿Es cierto? Porque no es que termine acá, sino que el merendero continúa, los chicos van a seguir tomando la leche y si Dios quiere, seguir para adelante. Se compró bastante cosas de limpieza, como para qué sé yo cuánto tiempo va a durar eso, pero va a durar bastante, va a durar bastante y se dividió en dos merenderos. No sé si están enterados, se dividió en dos merenderos para compartir. Y ahora por último me estuvieron contando de que también la plata se va a dividir en tres merenderos, en el mío, en el de Cintia y uno en Chaco, no sé por dónde. Pero la verdad que está muy buena, muy buena la iniciativa y que sigan para adelante. Un mensaje para los organizadores de toda esta movida, de agradecimiento me imagino. Sí, sí. Nos quedan palabras, como dije, nos quedan palabras para agradecerle y ojalá algún día tenga la oportunidad de conocerle, porque anoche le conocí por Twitter, pero no es lo mismo. Así que agradecerle, en nombre de todos los chicos de Caritas Feliz, agradecerle por todo lo que hicieron y sé que van a seguir haciendo. ¿Cómo funciona Caritas Feliz durante la semana? Y mira, durante la pandemia estábamos un poco bastante, ¿cómo te puedo decir? Nos estaba dando la leche, uno porque no teníamos y otro por la pandemia porque uno no se puede juntar. Pero ahora, como surgió esto, bueno, hicimos el azadazo, como le decían los chicos, como le dicen los chicos, ¿no es cierto? Y bueno, y de acá para adelante pensamos arrancar de mañana en adelante con la leche, si Dios quiere, todos los días.